Para hablar de agricultura digital, lo primero que teníamos que hacer es definirlo. Y si uno lo busca es un concepto bastante nuevo, y la definición que les puse aquí en castellano es un poco un rejunte de lo que hicimos en la revisión bibliográfica del proyecto. Básicamente uno lo podría definir como el uso de nuevas tecnologías. Y lo pongo todo entre comillas porque todo puede ser cuestionable. ¿Qué es una nueva tecnología? ¿O qué es algo viejo? Los satélites, desde el año 70 que están orbitando, o sea que podríamos hablar que es una vieja tecnología, pero bueno. El uso de nuevas tecnologías combinando múltiples fuentes de datos, la palabra datos es fundamental aquí, y metodología de análisis, y la palabra análisis es la segunda palabra clave que quiero que recuerden. Técnicas de análisis avanzada en sistemas que permitan a los productores y tomadores de decisiones de la cadena de valor agrícola ganadero, sería mejorar la producción de alimentos. ¿Y por qué hablamos aquí de los productores o tomadores de decisiones? Porque muchas veces se suele confundir a la agricultura digital con la agricultura de precisión. Y para decirlo en pocos términos, podríamos decir que la agricultura de precisión es una rama, y una rama muy importante, de la agricultura digital. Pero la agricultura de precisión generalmente se basa en lo que pasa puertas adentro de una granja o de un campo, y está relacionado a todas aquellas capas de información o datos que están asociados a un punto de GPS o a una localización en el terreno, que uno puede obviamente procesar con diferentes técnicas de manejo. Pero va más asociado a lo que pasa dentro del campo. La agricultura digital es un concepto mucho más amplio, que incluye elementos como los que estamos viendo ahí, y yo solamente puse alguno de ellos, el Internet of Things, o la Internet de las Cosas, que lo mencionaba alguno de los previos expositores. El Big Data, las grandes bases de datos, muchos datos disponibles para procesarlos y poder tomar una decisión. Las plataformas digitales, y por ahí se esperaban que en esta charla hablemos de plataformas digitales y cuál es la mejor. No lo vamos a hacer, pero ¿qué podemos decir las plataformas digitales? Hay muchas plataformas digitales hoy, abiertas, públicas, privadas, algunas pagas, algunas más simples que solamente nos dan datos, algunas más complejas que nos dan mapas o procesamientos, como dije antes, algunas gratuitas, otras de pago. Están las plataformas digitales gubernamentales, que ahora se han ampliado en los últimos años, lo que es el ciudadano digital. Todo lo que es el sistema de receta fitosanitaria encuadraría dentro de lo que es la agricultura digital. Es una plataforma gubernamental, con participación de diferentes actores, para poder solucionar todos los inconvenientes de la receta. Todo el conjunto de aplicaciones móviles que se han desarrollado para el uso agrícola, no solo para obtener información, pero estas aplicaciones inteligentes, donde uno saca una fotografía de una maleza y automáticamente el sistema la reconoce y nos puede recomendar, por ejemplo, prácticas de manejo culturales o fitosanitarias para poder controlarlo. El blockchain, que para algunos les parecerá una palabra nueva, pero es básicamente un sistema de trazabilidad que sirvió para las criptomonedas, pero básicamente lo que nos permitiría hoy en día es trazar la producción de algún producto en el campo, como puede ser maíz, hasta desde su origen en el campo, hasta la producción final de un producto, como puede ser el jarabe en alguna gaseosa. Entonces uno, a través de esta información, se van agregando capas de información, el lote sale acá, lo vende, lo compra esta cooperativa, esta cooperativa se lo vende a tal empresa, la empresa le hace este procesamiento, se lo vende al productor de gaseosa, todo eso queda registrado en un código que nos permite realizar la trazabilidad de los productos. Eso es muy común y bueno, se está hablando bastante de eso, no solamente en la agronomía, sino en otras áreas. Puse algunas palabras acá, de nuevo, plataformas digitales, ustedes conocen todas también las plataformas digitales relacionadas a la agricultura de precisión, y dentro de este proyecto, una de las patas que estamos desarrollando es contactarnos con estas plataformas, principalmente las relacionadas con la gestión de los campos y la agricultura de precisión, para realizar también, como organismo público, una evaluación, básicamente una evaluación de los pros y los contras que le encontramos a cada plataforma. Cada productor, cada ingeniero, tendrá plataformas que responden mejor a sus necesidades. No existe la plataforma ideal, no existen los datos ideales. Existen demandas que tenemos y existen plataformas que cubren mejor o peor esas demandas. Disculpen si voy un poco más rápido. Básicamente, y esto es una cosa en la que quería centrar parte de la exposición, nos centramos en la recolección de datos para tomar decisiones, y al medio que está el análisis. Los datos por sí, una imagen satelital, un listado de datos meteorológicos de 50 años de río Cuarto, como planilla o como foto, no nos sirve de nada si no necesitamos un análisis e interpretación. Muchas de estas plataformas o aplicaciones que mencionamos anteriormente, tienen incluido eso, y el usuario final simplemente lo que hace es aplicar el proceso, que es el resultado de eso. Y para eso quiero que uno cuando habla de análisis, se agarra la cabeza y se son cosas muy complicadas, pero básicamente creo que en esta figura podemos resolver algunas cuestiones muy interesantes. Lo que tenemos acá es la complejidad, abajo en el eje de las X, a medida que nos vamos hacia la derecha, podríamos decir que los procesos que hagamos son más complejos, y acá en el eje de las Y tenemos el valor, cuál es el valor del dato que se produce. Y lo primero que tenemos son los análisis descriptivos. Esto sería el decir el qué pasó. Tenemos un mapa de rindo, tenemos un análisis de suelo, y lo que uno hace es describir lo que ve. Es el primer paso con cualquier tipo de dato que tengamos. Agricultura digital, gran cantidad de datos, primer paso, un análisis descriptivo. ¿Qué hay? ¿Qué me muestra la información? El segundo paso, un poco ya, si nos vamos hacia la derecha, incrementando en complejidad, y hacia arriba, en el valor de esa información, de lo que nos pueda dar esa plataforma, esa app, ese ingeniero que maneja agricultura digital, es el por qué pasó. Ir más allá de decir, este cultivo rindió tanto, este cultivo se afectó por una deriva, pasó esto, esto, aquello, a través de un análisis de imagen, sino el por qué pasó. Un análisis de diagnóstico. Tiene mayor complejidad, y su resultado tiene mayor valor. Un app que me describa una maleza, podría estar en este sector, o podría estar en este sector si esa maleza, por ejemplo, tiene una deficiencia, o esa planta tiene deficiencia, la podemos identificar. Esto se puede aplicar a cualquier nivel de organización. El tercer grupo de análisis, y ya mucho más complejo, es lo que se llama el análisis predictivo, el qué va a pasar. Y acá es donde se pone interesante la cosa, porque son análisis mucho más complejos, son análisis de gran valor. ¿A quién no le interesaría saber el qué va a pasar? Y no es el qué va a pasar de una bola mágica, sino que analizando estas grandes bases de datos, de información, información histórica, y mucha información, además de información en tiempo real, que nos puede estar brindando un cultivo, realizar un análisis predictivo. Es decir, bueno, esto que pasó hasta ahora se parece mucho a todo esto que pasó en tal año, fijémonos qué pasó después. ¿Qué va a pasar? Tratar de inferir, de predecir, qué puede llegar a pasar. Y finalmente, el mayor grado de complejidad que cualquier plataforma puede tener, plataforma, app, o cualquier herramienta de la agricultura digital, cualquier análisis que hagamos, es cómo hacer que eso pase. Que sería básicamente, qué prescripción nos puede dar un sistema, o qué recomendaciones para que ocurra lo que deseamos que ocurra. A nivel, en este caso, podría ser productivo. Son las herramientas de mayor complejidad, los análisis de mayor complejidad, y los de mayor valor. ¿Qué requieren? Requieren mucha información, gente capacitada, y gente que sepa hacer esos análisis. Y obviamente, que yo cuando les venía explicando recién, estos no son compartimientos estancos, lo más común es un análisis descriptivo y diagnóstico. Hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten describir qué es lo que pasa. Un mapa de rendimiento, un app que analiza fotografías, un sistema de gestión económica de un campo nos permite hacer una descripción, un sistema que nos permite analizar cómo están los precios de un determinado producto. Uno podría hacer un análisis descriptivo, un diagnóstico, por qué los precios de tal X producto bajaron, por qué subieron. Ahora, para empezar a hablar de un análisis predictivo, ya las herramientas se hacen más complejas, y para una prescripción, ya el grado de complejidad podríamos decir que es máximo, y obviamente el valor de esa información es máximo. Y este tipo de análisis, ustedes lo podrían aplicar a cualquier decisión de manejo, o cualquier herramienta que quieran utilizar, no solamente agricultura digital, sino el pensamiento. Si yo le quiero contratar a un ingeniero para que solamente me explique, o me describa, este es el grado de complejidad, este es el valor de esa información, ahora si avanza en este sentido, va a ser mucho más productivo. ¿Qué hicimos entonces? Teniendo esto en mente, comenzamos a buscar... ¿Sí? Si podés, quedan 10 minutos de presentación. Así... Faltan 10 diapos. Perfecto, gracias. Estamos justo en el tiempo. Estamos controlando. Lo que viene ahora son muchas fotos, así que esta parte les va a gustar bastante. Lo que hicimos entonces es salir a buscar ejemplos de algunas de estas granjas digitales, porque queríamos conocer qué había, y queríamos conocer qué errores habían tenido para no volverlos a cometer. Básicamente, esto parece muy futurista, lo que están viendo es el centro de comando, de recepción de una de las granjas digitales de Armindale, en la Universidad de New England. Básicamente, ven muchos monitores, y todo este campo, que es un campo de producción ganadera, o sea, de ovina, tiene diferentes sensores, de monitores del suelo, ya vamos a ver algunos, y lo que hacen es receptar toda esa información en este centro, y disponerla a toda la universidad para que la utilicen en cualquier tipo de investigación. Todas estas consideradas herramientas de agricultura digital, acá en las pantallas había niveles, desde los niveles de agua que había en los bebederos, hasta cómo estaban transpirando agua las pasturas, los índices verdes de las pasturas, bueno, hay diferentes indicadores, acá se sentaba la persona que llega al campo, se sienta en estas computadoras, y comienza a visualizar la información, o ver lo que quiere trabajar. Simplemente algunas fotos de sensores, esto es muy común verlo aquí en Argentina, no hace falta irnos hasta Australia, pero básicamente, estas son ovejas que tenían puestos unos collares, y con estos collares, con un GPS, analizaban qué patrón de caminata tenían por los lotes, y cuáles eran las especies que, o las zonas del lote que más les gustaba comer. Acá, lo que destaco es interesante, que estas son iniciativas público-privadas, todas las empresas quieren participar de estos lugares porque pueden mostrar su tecnología, los drones y otras cuestiones, en este caso, todo lo que son tanques estaban con tecnología satelital acá, monitoreando los niveles, si los niveles bajan por debajo de cierto nivel, le mandaba una alarma a la central para que alguien vaya a fijarse si se había roto una bomba, toda esta estación se manejaba este campo con energía solar, es una estación modelo, este es lo que llamaban el árbol inteligente, que básicamente lo que están midiendo con este aparato es una especie de transpiración, cómo transpira agua, cómo circula el agua y los nutrientes por la planta y básicamente ese dato era transmitido a la computadora que veían en el paso anterior, estas eran las oficinas donde cualquier investigador venía y se instalaba y podía realizar los proyectos, esto es por ejemplo un cajón de abejas inteligente donde tenía una serie de sensores interior, temperatura, humedad y algunos otros sensores que le permitían monitorear y aquí se ve un gráfico, creo que este era el peso de la colmena, entonces estaban viendo que en un momento se estabiliza y bueno, ese es el momento en el que había que revisarlo, pero también había modelos que le indicaban que de acuerdo a la humedad y a la temperatura podría haber alguna enfermedad dentro de la colmena, son todos sensores que existen hoy en día, todos estos sensores o herramientas como decía el título de la presentación de agricultura digital que nos permiten hacer más eficientes los sistemas productivos, fíjense que esto no está asociado a un GPS sino que son sensores que transmiten en este caso desde una colmena, simplemente para que vean que bueno, acá hay muchos grupos de investigación, todos estos son los trabajos publicados de los últimos tres años, estuvimos en reunión con varios de ellos y bueno, una de las problemáticas más importantes que nos hablaban es el mantenimiento de esta red de cables y la conectividad como una de las barreras más importantes para la adopción de todas estas herramientas de agricultura digital. Volviendo a la zona de Canberra que es donde yo desarrollaba mis actividades, básicamente tuvieron que mudar la estación experimental porque estaba dentro de la ciudad, algo muy importante y muy similar a lo que nos pasa aquí en Río Cuarto, entonces compraron esta extensión de tierra que son alrededor de 300 hectáreas, dos horas al oeste, un ambiente similar en cierta forma algunas regiones de nuestra provincia, lo que pueden ver acá es básicamente el trabajo que se empezó a hacer para digitalizar toda la información existente, dónde estaban los caminos, dónde estaban los potreros, dónde estaban las áreas que se podían cultivar, las áreas que no se podían cultivar, dónde se iban a ubicar los edificios y se comenzó con el proceso de toma de muestras de suelo para caracterizar, sacaron 280 cilindros hasta los 2 metros y se analizaron las muestras de suelo tradicionalmente como hacemos todos pero además se las pasó por este sensor que está acá que es una sonda de rayos gamma que es una sonda estática pero existen las portables como por ejemplo hay una ya disponible en Argentina y lo que se hacía es analizar estas muestras y después analizarlas en laboratorio y a través de diferentes ecuaciones poder generar diferentes mapas con las características del sol. Este es por ejemplo el contenido de carbono que uno lo podría transformar en lo que es el contenido de materia orgánica de todo el campo uno podría esto es la densidad aparente de cada uno de los puntos del campo esto es el pH estas son las líneas de escurrimiento bueno estas propiedades y otras 10 o 12 propiedades se analizaron con estos sistemas y se generó básicamente la caracterización inicial del campo que era lo que necesitábamos para comenzar a dividir los potreos y a que los investigadores realicen sus investigaciones. Una de las cosas más importantes que dijimos que había que hacer era conocer cuánta agua hay en cada uno de estos potreros entonces se dibujaron las líneas de escurrimiento que son estas líneas azules que son las líneas por donde se va el agua del campo cada productor o cada ingeniero sabrá dónde están estas líneas en sus lotes y generalmente genera muchos problemas bueno lo que se hizo aquí es ubicar esas líneas y esos puntos rojos son unos sensores que son unos sensores de 2 metros de profundidad que miden cada 30 centímetros el contenido de humedad y todos esos sensores transmitían inalámbricamente a una central que estaba ubicada aquí y eso nos permitía esos sensores tienen una durabilidad de 10 años y nos permitía recibir la información y generar un mapa digital en tiempo real de la información de agua entonces uno entraba al salón inicial tenía una pantalla de 100 pulgadas donde uno hacía clic en contenido de humedad de todo el campo y de cada lote entonces cada investigador que tenía sus parcelas podía ver en qué estado estaba fíjense que en argentino en las capas de información más importantes y más disponibles que existen son los mapas de rinde en Australia no es tan así porque bueno comenzaron a recolectarlo si bien fueron los pioneros con mapas de rinde no fue una tecnología que se adoptó por lo menos tanto en esta región por eso se generan otras capas de información para caracterizar el área se incorporaron por ejemplo equipos como estos que son los fenotyper o fenotyping son dos robots que van caminando por las parcelas van andando y miden temperatura de cultivo miden un montón de parámetros la persona que está acá es el breeder que en este caso está en una colza entonces un ensayo de 300 o 400 parcelas de colza con por ejemplo que están evaluando variedades comerciales esta máquina automáticamente es el galpón le dan la orden sale levanta la información la manda al centro y bueno los investigadores en Canberra reciben la información y comienzan el análisis de bueno con diferentes técnicas en el caso de breeding para seleccionar cuáles son ayudar la selección que está haciendo este investigador a campo con datos visuales de sus parcelas una de las maquinarias también que quisimos incorporar a ese campo fue esta máquina que está acá que es un creo que se llamaba Terminator no sé si la habrán sentido nombrar pero esta máquina se adosa a las cosechadoras y lo que hace es zarandear separar las semillas de las malezas y destruirlas tiene un consumo de energía bastante importante pero básicamente también tratar de incorporar tecnologías que nos permitan reducir la aplicación de agroquímicos y ser un poco más amigables con el ambiente entonces la primera parte del proyecto se dedicó mucho a recorrer mucho a Australia y otros países para tratar de poner la mejor tecnología pero más allá de los chiches y los juguetes lo que más nos interesa a nosotros como investigadores y ya parió cerrando un poco la charla fue agarrar por ejemplo caracterizar qué estaba pasando a nivel meteorológico en esa zona y en todas las localidades que rodeaban a esta estación experimental y básicamente Guillermo unos 5 minutitos si podemos ir cerrando lo que hacíamos entonces es recibir en este caso mediante códigos tablas de registros de datos meteorológicos históricos lo que hicimos mediante códigos computacionales es escribir códigos que nos permitan hacer un resumen de esa información lo que están viendo acá es básicamente de izquierda a derecha qué pasaba con la cantidad de días con temperaturas de 35 grados o mayor en algún periodo puntual de floración de un cultivo y vemos que en el año 70 la media estaba abajo de los 50 días y en el año 2017 esa media subía casi 65 días entonces grandes bases de datos de información meteorológica con simples cálculos en este caso bueno no es tan simple pero es un algoritmo que te permite comprender básicamente qué pasa con las temperaturas con las precipitaciones si se cambiaron o no históricamente y son análisis que teniendo las bases de datos y muchas de estas hoy en día se están poniendo muchas estaciones por todos lados se pueden hacer este tipo de análisis un análisis también que se que se pensó hacer es agarrar estos modelos que les mostraba inicialmente y no voy a tener mucho acá pero básicamente lo que se hizo se agarraban cultivos nuevos en el área como es en este caso lo que leen ahí arriba sorgo en una localidad que estaba cercana a la central experimental y se comenzó a simular qué pasa si lo siembro el 1 de agosto el 20 de agosto cambiar fechas de siembra para cultivos que no eran comunes en la zona para ver si era posible incorporarlos en esta nueva granja agrícola digital básicamente en este caso nos decía que sorgo para un perfil que tenga 60 milímetros de humedad el 1 de agosto nos aseguramos dos toneladas de rendimiento pero había cultivos donde como el poroto man que es un poroto que se está sembrando acá en la provincia de Córdoba ahora en esta fecha de siembra y para esta localidad nos decía que no iba a producir o que siquiera lo tengamos en cuenta pero que si atrasábamos la fecha de siembra dos meses podría haber un mínimo de producción este gráfico que están viendo son probabilidades lo que se hace es todas estas grandes bases de datos se procesan se va un día por ejemplo a calcular esto son miles de simulaciones y sacan porcentuales entonces uno después se juntaba con los productores y decía alguna vez hicieron sorgo y se comparaba si los datos que nos daban los módulos eran iguales a los que habían obtenido los productores para cerrar que estamos haciendo yo les comento que hace unos meses volví a trabajar al grupo de producción de cereales con Gabriel con Cecilia con Rafael con Guille Peireti bueno el proyecto que tenemos hoy en día que estamos buscando financiación a nivel local y nacional con PICT es implementar herramientas de agricultura digital que nos permitan analizar estas prácticas de manejo para cerrar brechas de rendimiento en el sur de Córdoba básicamente aplicar lo que es modelos de simulación y cuando hablamos de simulación no es correr un modelo una vez sino que agarrar grandes bases de datos de suelos del sur de Córdoba meter grandes bases de meteorología poner un conjunto de prácticas de manejo y analizarlo en series de 30 años para ver qué es lo que ocurre con las prácticas de manejo con los cultivos y qué cultivos nuevos se podrían incorporar toda esta información tratar de meterla dentro de una plataforma digital para simular el manejo de estos cultivos y para que esté disponible también en un repositorio digital para que productores o ingenieros agrónomos a una escala obviamente que sea fácil de acceder puedan acceder a esta información y puedan ver qué pasa en sus zonas qué pasa en sus regiones con los diferentes resultados por ejemplo probar fecha de siembra probar contenidos suelos distintos contenidos de agua distintos y para cerrar esta diapositiva básicamente la idea es en el campo de la aguada que es un campo para los que no conocen a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Río Cuarto es comenzar a utilizar este ensayo que está aquí que es un ensayo de larga duración que lleva más de 25 años donde se prueban labranzas y fertilización entre otras cuestiones comenzar a realizar estos relevamientos con herramientas digitales y en este punto quiero agradecer a Carlito Fernández de AGD que nos permitió realizar los primeros relevamientos aunque el proyecto no estaba todavía aprobado pero en este caso se hizo un relevamiento de altimetría del lote se hizo un relevamiento también con esa altimetría se pudo calcular inicio topográfico compuesto o cómo se mueve el agua en el lote y fíjense que esto que era un ensayo que en teoría era todo similar tiene diferentes características en cada parcela y lo que estamos tratando de hacer ahora es analizar cómo eso impacta en los rendimientos de cada uno de esos tratamientos también se pasó acá una sonda de rayos gamas que era esa sonda que comenté que usamos en Australia o sea que estamos tratando de escanear esta zona del campo con la mayor cantidad de herramientas para poder desarrollar estos modelos para finalizar y sin anaburrir la idea es que en este campo con la ayuda de Daniel Belomo que es un no docente se comiencen a instalar sensores que en tiempo real nos transmiten información a la universidad sensores de humedad otro tipo de sensores que nos permitan tener conectividad y para eso les mostraba este gráfico porque cuando se hicieron la instalación de antenas digitales de televisión digital abierta se instaló esta red que es la red Lora que es básicamente una red que transmite a muy larga distancia datos y es para nosotros sería en forma gratuita es lo mismo que estábamos utilizando en Australia está disponible en Río Cuarto lo que estamos haciendo ahora es coordinar las visitas al campo para ver si la antena que tenemos en Río Cuarto alcanza para llegar y transmitir datos en vivo desde el campo con dispositivos de muy bajo costo finalmente hacer una publicidad de la diplomatura en parte también relacionada con la agricultura digital la capacitación de recursos humanos es muy importante en este caso diseñamos una diplomatura superior en agricultura de precisión que sabemos que hay mucha demanda hace varios años que el grupo está trabajando en estos temas y básicamente iba a ser lanzada en marzo de este año bueno con los problemas de mayo de este año con los problemas de público conocimiento va a iniciar el año que viene en diciembre vamos a hacer la presentación oficial esta información va a estar disponible en nuestra página web producciónvegetalunrc.org este es nuestro canal de youtube prodvegetalunrc suscríbanse estamos subiendo videos con todas estas temáticas agradecerles bueno a todos por estar presentes de nuevo a la mesa por invitarnos bueno y al equipo de trabajo principalmente a mis mentores espósitos Sianpiti y Kierkegaard de Australia que fueron quienes me dejaron volar con estos proyectos y bueno el grupo de trabajo actual de producción de cereales Guille Peiretti Ceci Serlina y Rafa Naviglia Daniel Belomo que está colaborando con toda la parte técnica de enlaces y datos que en los próximos meses deberíamos estar poniendo en el campo así que muchas gracias y si hay algunas preguntas estaría disponible por ver